¿Qué tal? Un gustazo poder compartir con ustedes las notas sociales que acontecen en este puerto de Veracruz. En portada, la guapísima Natalia Gómez Tiburcio es a quien vamos a encontrar en nuestra revista de GB Magazine. Ya muchísimos años a su lado, al lado de todos ustedes, nuestros radioescuchas, y también, bueno, pues la gente que nos lee. Nos da un gusto que nos inviten a todas sus reuniones, eventos importantes, también, bueno, pues algunos eventos deportivos y culturales. Nos encanta, nos encanta ser parte de ustedes. Y para comenzar, bueno, pues déjenme decirles que el pequeño Miquel Hernández Fernández recibió ya el primer sacramento de la Iglesia Católica, que es el bautismo. En compañía de sus papás, José Pablo Hernández y Charito Fernández de Hernández. Bueno, pues estuvieron felices de compartir este día con todos sus seres queridos. Algo importante, una decisión, fue poder encontrar a los padrinos. Y, bueno, pues los elegidos fueron Luis González y Lizy Henry de González. Ellos, bueno, pues ahora tienen la participación de poder ser padrinos del pequeño Miquel. En una emotiva ceremonia que tuvo lugar en la parroquia de San Pedro y San Pablo del fraccionamiento Costa de Oro. Ahí fue donde refrendaron, bueno, pues este compromiso con este nuevo soldado de Dios. Al finalizar la ceremonia religiosa, todos los familiares e invitados del matrimonio anfitrión se trasladaron a un salón de fiestas en Playa de Vacas para celebrar el acontecimiento, donde, bueno, pues compartieron un riquísimo buffet de antojitos mexicanos y, por supuesto, unos postres deliciosos. Pero, bueno, lo mejor de esta ceremonia es que ya el pequeño Miquel, bueno, pues es un soldado de Dios y ya es parte de nuestra fe católica. Así es que veamos cómo estuvo este día tan emotivo para la familia Hernández Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!